Que le metan todas las ganas del mundo, igual este concurso es para crear nuestro propio futuro. No hay más, no se siente uno muy orgulloso de decir que no está estudiando y que le está dando una ayuda tan grande a los papás de no tener que pagar unos 5 millones, 6 millones y que es uno con su esfuerzo, con su dedicación, está construyendo un futuro muy exitoso.